Las escenas son cautivantes, calles llenas de manifestantes, edificios en llamas, enfrentamientos con autoridades, máscaras y advertencias de pandemia, tensiones raciales, expertos en desacuerdo y los líderes que esperamos que traigan orden, equilibrio y soluciones, haciendo poco más que tuitear y culparse. Inadecuados, ineficaces y centrados en las divisiones internas y la discordia. Pareciera que la civilización misma se estuviera incendiando. En el programa de hoy, veremos el estado del mundo en este momento y buscaremos hacer lo que otros no hacen. Analizaremos las causas de este caos que la mayoría no están dispuestos a admitir. Acompáñenos en el mundo de mañana, donde examinaremos un mundo en llamas. Saludos y bienvenidos al mundo de mañana. Sé que algunos de nuestros cientos de miles de oyentes semanales en todo el mundo han tenido la horrible experiencia de despertarse y encontrar su casa en llamas. Se ha acostado en un entorno pacífico solo para despertar con la sorpresa del sonido de la alarma contra incendios, el olor de humo que quema sus fosas nasales y la visión aterradora de las llamas que comienzan a engullir las paredes a su alrededor. Pocas experiencias pueden ser tan aterradoras. Estamos viviendo ese momento hoy en sentido colectivo. El mundo en el que vivíamos hace unos meses ya no es el que habitamos. Ese mundo anterior está en llamas a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando y por qué? Hoy identificaremos algunas causas claves de los incendios que asolan al mundo. Causas que pocos en cualquier partido político tienen la sabiduría de descubrir o la voluntad de admitir. También le daremos oportunidad para obtener el DVD gratuito una cultura en crisis. Este DVD ya está pagado y es totalmente gratis para el que lo pida. Asegúrese de estar atento a la información para solicitar su copia gratis. Si le parece que el malestar y el caos están aumentando en la sociedad, usted no está loco. Está pasando. En mayo del 2020, el noticiero internacional Euractiv dio el resultado de una encuesta del disturbio civil del mundo. Este resultado coincide con lo que muchos de nosotros ya sabíamos. El disturbio civil se ha duplicado en la última década en protestas por asuntos que van desde dificultad económica y brutalidad policial a inestabilidad política, según el Índice de Paz Global de este año. El Índice de Paz Global es publicado anualmente por el Instituto de Economía y Paz, con sede en Sydney, Australia. El instituto señaló que durante la última década, los disturbios en el mundo habían aumentado un 282 por ciento y las huelgas generales se habían incrementado en un 821 por ciento. Y solo en el 2019, el 58 por ciento de los países de todo el mundo habían experimentado protestas violentas. El fundador del instituto, Steve Killelea, declaró, Es probable que el impacto económico del COVID-19 magnifique las tensiones al aumentar el desempleo, ampliar la desigualdad y empeorar las condiciones laborales, creando aislamiento del sistema político y aumentando disturbios civiles. Por tanto, nos encontramos en una coyuntura crítica. Pero al hablar de un mundo en llamas, no necesitamos expertos para enviarnos un informe. Vemos las llamas en nuestra propia televisión y en las redes sociales. De hecho, algunos lo vemos en las calles de nuestra propia ciudad, o por la ventana, e incluso dentro de nuestra propia casa y lugar de trabajo. En un mundo ya agobiado por la depresión, el desempleo y el miedo agitado por la pandemia del COVID-19 y las restricciones del gobierno, llega la muerte grabada en video de George Floyd, a manos de un oficial de policía en Minneapolis, Minnesota. A las protestas resultantes que comenzaron en Estados Unidos, pronto se le unieron otras en Londres, Roma, París, Madrid, Sydney, Río de Janeiro, ciudades de todo el mundo. Si bien las multitudes inicialmente parecían enfocadas en abordar cuestiones de medidas policiales y asuntos de perjuicio racial respecto de la ley, las protestas comenzaron a expandirse rápidamente, incluyendo a múltiples actores de múltiples ámbitos, con diversos propósitos y motivos. Algunos apuntaron al capitalismo y al cambio económico. Otros querían ver abolidas del todo las fuerzas policiales. Otros insertaron su propia causa social, como el movimiento transgénero, y derribando instituciones culturales e históricas, y lamentablemente muchos parecían interesados en poco más que causar destrucción y generar anarquía. Los negocios en muchas áreas fueron saqueados, demolidos y quemados, destruyendo ingresos y arruinando vidas. Los manifestantes bloquearon partes de Seattle y las declararon independientes de Estados Unidos. Nunca olvidaremos las imágenes que vimos de personas agredidas, golpeadas y asesinadas en las calles de nuestras propias ciudades, por inicuos que parecen desarraigados de la conciencia humana. Mientras muchos políticos y locutores simplemente se señalan con el dedo y se culpan, mientras volaban las acusaciones, nadie le dio la respuesta necesaria a las familias que sufrían. Mientras el mundo arde alrededor nuestro, la pregunta más importante que hay que hacer es ¿por qué? ¿Por qué parece que el mundo está en llamas? ¿Cuál es la causa real de las tragedias que vemos desarrollándose? Esas preguntas tienen respuestas. No son populares por seguro, pero son la verdad. Y ya pasó el día en que podíamos darnos el lujo de caer en la mentira, ignorancia y simulación que vemos venir de políticos que buscan ganar elecciones y noticieros que buscan ratings más altos. Nos atreveremos a darle esas respuestas comenzando en la siguiente parte del programa. Sí, el mundo parece estar envuelto en las llamas de la violencia, el caos, el desorden y la destrucción. Las llamas se apagan por un tiempo solo para regresar más calientes, más hambrientas y extendidas. Muchos factores influyen en los problemas que vemos hoy y se podrían dar soluciones temporales, pero toda solución real y permanente debe abordar las causas y no solo los síntomas. Miremos tres de las causas más profundas detrás de las llamas que están envolviendo al mundo. Cualquier solución que no aborde estos tres problemas puede funcionar un breve tiempo, pero finalmente estará condenada al fracaso. Primero, la humanidad ha abandonado la verdad de que fuimos creados a imagen de Dios. La Biblia declara esta verdad fundamental en sus primeras páginas. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, que se enseñoreen de los peces del mar, de las aves del cielo y del ganado, de toda la tierra y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cada uno de nosotros ha sido creado a la imagen misma de Dios. Este hecho distingue a la humanidad como el pináculo de la creación y otorga a los humanos una dignidad y un valor muy por encima de lo que poseen los animales. Esta maravillosa verdad ha sido dejada de lado en favor de la idea infundada e insostenible de que la vida solo apareció, de que no hay un creador ni nada realmente especial en la humanidad. Vivimos cada vez más las consecuencias de esta terrible mentira. Cuando uno ve al ser humano como alguien que lleva la imagen de Dios, no puede cometer el tipo de atrocidades contra su prójimo que hemos visto en las imágenes de disturbios y protestas violentas. No puede sacar a alguien de su auto y golpearlo hasta matarlo con una patineta. No puede saquear su negocio y quemar su sustento. Reconoce que él también es un hijo potencial de Dios, al igual que usted, un ser humano cuya vida tiene valor a los ojos de su creador. Cuando uno sabe que todos los miembros de la raza humana están hechos a imagen de Dios, no hay lugar para ver a alguien como menos que usted, solo porque el color de su piel es distinto. Más bien lo ve como alguien cuya posición ante Dios refleja la suya propia, ya que ambos reflejan la imagen de Aquel que los creó. Como dijo Pablo a los cristianos en su carta a los Gálatas, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Aunque cuando solo nos vemos como animales, comenzamos a comportarnos como animales, y nos tratamos de ese modo, y va más allá de lo que vemos en las calles. Considere la maldición del aborto. ¿Qué sucede cuando olvidamos que los seres humanos, incluso los que están en el útero, son creados por Dios a su imagen? De cada mil niños en el útero, el Instituto Gutmacher estima que 35 niños son abortados. Compare eso con la estimación de la Organización Mundial de la Salud, de que solo 29 de cada mil niños mueren dentro del año de nacidos. Eso significa que vivimos en un mundo en el que un niño corre más peligro de morir en el útero de su madre que morir fuera de él, lo cual debería ser el lugar más seguro. En el DVD gratuito que ofrecemos hoy, Gerald Weston cubre este tema a fondo, con justicia y compasión, en su programa Pequeños Deditos. Pero la confusión no termina ahí. Por ejemplo, ¿por qué existe tal caos en la sociedad sobre conceptos como el sexo, género, familia y matrimonio? Porque hemos abandonado la verdad de que la humanidad fue creada a la imagen de Dios y nos vemos libres para recrearnos a nosotros mismos en cualquier imagen que nos guste. Pero existen profundas consecuencias por abandonar el designio divino de la humanidad. Considere el impacto de disolver el matrimonio bíblico y redefinir la familia. El Centro Nacional de Paternidad recopiló investigaciones sobre el impacto de las familias sin padre en los niños y los resultados fueron asombrosos. Los niños sin padre tienen más probabilidad de ser pobres, del abuso de drogas y alcohol, de abandonar la escuela y sufrir problemas de salud y emocionales. Los niños tienen más probabilidad de involucrarse en delitos y las niñas de quedar embarazadas durante la adolescencia. Piénselo. ¿Hasta qué punto la creciente epidemia de huérfanos por sí sola contribuye a lo que vemos en el mundo en llamas que vemos por la ventana? Abandonar la verdad de que la humanidad fue creada a imagen de Dios tiene profundas consecuencias. Veamos otra razón, una que involucra una fuente de sabiduría de más de 3.000 años que el hombre moderno ha dejado de lado para su autodestrucción. La humanidad ha abandonado los 10 mandamientos. Hace más de 3.000 años, Dios entregó al antiguo pueblo israelita una lista de 10 mandamientos que proporcionaría el núcleo de un enfoque de vida y adoración que guiaría a toda su civilización. Enumeradas en Éxodo 20, estas 10 reglas representan leyes divinas de Dios que reemplazarían toda ley humana. Una guía moral objetiva con la cual nuestras ideas del bien y del mal podrían medirse y probarse. Y han formado la base de los códigos legales de la civilización occidental, durante siglos. Sin embargo, la humanidad ha abandonado los 10 mandamientos como código divino, descartando la idea de que Dios nos ordene algo sobre el bien y el mal, decidiendo que nosotros debemos tener el derecho de decidir qué es el bien y el mal. Después de todo, ¿por qué el mundo moderno debería ser leal a un conjunto de reglas y morales enumeradas en algún libro viejo y polvoriento escrito hace siglos? Sin embargo, después de descartar las definiciones de Dios de lo que está bien y lo que está mal, ¿con qué la reemplazamos? Algunos dicen que la ciencia es la respuesta, como si la moralidad pudiera descubrirse con microscopio o tubos de ensayo. Los perversos experimentos hechos por los científicos nazis durante el genocidio deberían persuadirnos antes de entregar la moralidad al ámbito científico. Algunos designan al gobierno como la autoridad moral y la legislatura y los tribunales como los factores decisivos en lo que es bueno y malo. Pero ¿cuántos gobiernos perversos han surgido de los hombres, incluso en las democracias? ¿Y sobre qué base juzgamos a esos gobiernos? ¿Fue la esclavitud en el sur de Estados Unidos un bien moral solo porque era legal? Por supuesto que no. El resultado de dejar de lado la autoridad divina de Dios es un mundo en el que cada individuo decide por sí mismo qué es bueno o malo. Un mundo de caos moral. O como vemos hoy, un mundo en llamas. La Biblia describe un periodo brutal en la historia del antiguo Israel, antes de que hubiera una monarquía, tal como lo descrito. Fue violento y hasta barbárico. Y el resumen de Dios de por qué existió tal brutalidad debería llamarnos la atención. Lo vemos al final del libro de Jueces, en el capítulo 21, versículo 25. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En una sociedad en la que cada individuo decide por su cuenta lo que está bien y lo que está mal, el resultado es el caos. Exactamente lo que vemos en las llamas de los disturbios civiles que estallan cada vez con más frecuencia en el mundo actual. De hecho, las consecuencias son mucho mayores de lo que muchos creen. Abandonar los diez mandamientos implica abandonar la idea de que Dios es el legislador supremo, cuyas leyes y mandamientos deben ser obedecidas. Sus leyes escritas en Levítico 11 respecto a animales limpios e inmundos se dejaron de lado. Pero las causas de muchas gripes y contagios que han devastado la salud y la economía de naciones de todo el mundo en las últimas décadas, como la del reciente coronavirus y la del COVID-19, están directamente relacionadas con el abandono de estas leyes y el consumo de animales inmundos. El presentador del Mundo de Mañana, Gerald Weston, ha detallado esta conexión en varios programas para los oyentes. Las leyes de Dios son más que una filosofía académica sobre ética y moralidad, como ha dejado muy en claro la pandemia del coronavirus. Obedecer sus leyes es cuestión de vida o muerte. En el corazón de la confusión y en el caos que vemos en el mundo de hoy está el rechazo de la autoridad de Dios en nuestras vidas. La humanidad ha rechazado los diez mandamientos y con ellos hemos rechazado cualquier esperanza de entender el bien y el mal. Aunque, incluso si la humanidad aceptara las dos causas que ya hemos mencionado hoy, sería insuficiente. Después de todo, el antiguo Israel entendió que fueron creados a imagen de Dios y se les dieron los diez mandamientos. Sin embargo, no pudieron mantener el rumbo y su propia civilización experimentó la misma autodestrucción que vemos que nos sucede hoy. Necesitamos algo más. Y ese algo más es el gobierno del Salvador del Mundo. La tercera razón por la que el mundo está en llamas es que la humanidad se niega a someterse a Jesucristo. Quizás algunos estén en desacuerdo diciendo, un momento, ¿no es el cristianismo la religión más grande del mundo? Y tendría razón. El centro de investigación Pew señaló en el 2017 que el 31%, casi un tercio de la humanidad, dice ser cristiana. Pero el verdadero cristianismo es más que una etiqueta. ¿Acepta ese tercio de la humanidad realmente, las enseñanzas, la fe y el mensaje de Cristo? ¿Aquel mensaje que trajo a esta tierra hace dos mil años y que mandó que se predicara hoy? De ningún modo. De hecho, la mayor parte de lo que el mundo llama cristianismo hoy en día sería irreconocible para Jesucristo. Iría exactamente en contra de sus enseñanzas. De hecho, las enseñanzas del cristianismo moderno son la fuente de los problemas y la confusión que vemos en el mundo, no la solución. Por ejemplo, el cristianismo de hoy ha adoptado la idea de que Jesús quiere que lleguemos tal como somos. Como dice el antiguo himno, que todo lo que importa es que ames al Señor y aceptes la salvación, sin importar tu senda de vida, y nada puede estar más lejos de la realidad. En Lucas 14.33, Jesús dice claramente que el que no esté dispuesto a abandonar todo lo que tiene, no puede ser su discípulo. Su apóstol Juan escribió en 1 Juan 2.4 que el que dice conocer a Jesús, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Y ambos, Pedro y Pablo, explicaron que el verdadero evangelio, no el falso evangelio de este mundo, no es solo un mensaje que debe ser creído, sino que debe ser obedecido. Las formas apóstatas del cristianismo que han provisto la base de la cultura occidental, están esencialmente vacías de los fundamentos más profundos de la verdad y la vida que Jesucristo pretendía que su iglesia llevara al mundo. Fundamentos que escucha cada semana en este programa. Jesús nos da una senda para vivir, una senda de vida que es justo lo opuesto de la arrogancia descarada que vemos en nuestra cultura de hoy. Es una senda llena de humildad, obediencia a Dios y búsqueda de paz. Incluso frente a la opresión, es una senda de vida en la que incluso en la persecución esperamos la venida de Jesucristo y su reino en busca de soluciones, no en lo que podemos lograr nosotros con nuestros puños, nuestra rabia y nuestra ira. Y es una senda de vida, amor y paz que Cristo traerá al mundo entero, no a través del poder político o las protestas, sino al reinar sobre la tierra con poder y majestad, a su regreso como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que ese día llegue pronto. Pero no tenemos que esperar a que el mundo cambie. Y esas son buenas noticias. Nosotros podemos vivir bajo el reinado de Jesucristo hoy y apagar el fuego de nuestra propia rebelión y confusión internas. Dios está llamando a un pequeño grupo para hacer justamente eso. Los que están dispuestos a vivir su estilo de vida bajo la autoridad de Jesús en el mundo de hoy, para poder ayudarlo a gobernar en su senda de paz en el mundo de mañana. Quizás usted esté entre los que él está llamando en este momento. Esa es una pregunta que solo usted puede responder. Gracias por acompañarnos. Asegúrese de suscribirse y hacer clic en la campana de notificación para no perderse los nuevos videos. Y si está interesado en el DVD gratuito de hoy, haga clic en el enlace debajo del video. Hasta la próxima. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!